Durante años, Facebook ha recomendado 5 prácticas que según ellos, nos ayudan a que nuestros anuncios tengan los mejores resultados posibles. Y a estas 5 prácticas se les conoce como Power 5. Son estas de acá, y acá también las podemos ver. Y según Facebook, nos ayudará a que tengamos un rendimiento mejorado en nuestras campañas, que podamos optimizarlas en tiempo real, que también tengamos informes más simples, y además que sean campañas que podamos escalar más fácilmente. Entonces, en este video, vamos a analizar estas 5 prácticas, porque he encontrado, luego de hacer bastantes pruebas con mis clientes, que algunas efectivamente nos ayudan a vender más, pero otras únicamente en casos puntuales. Y para hacer eso, voy a utilizar este documento. Entonces, empecemos con la primera práctica que ellos recomiendan, y es coincidencias avanzadas automáticas. Y es esta de acá. ¿Qué quiere decir esto de coincidencias automáticas avanzadas? Si ingresas a business.facebook.com, que es la plataforma donde haces anuncios que venden en Facebook e Instagram, y luego vas a esta sección que se conoce como el administrador de eventos, vas a poder administrar el pixel y la API de conversiones, que son dos formas con las cuales podemos enviarle información a Facebook e Instagram de lo que sucede en nuestra página web. Y esto de coincidencias avanzadas automáticas, lo que ayuda es a mejorar cómo el pixel y la API de conversiones están recibiendo información. Entonces, ¿dónde podemos encontrar eso? Acá. Si vas a configuración, y luego le das clic a activar coincidencias avanzadas automáticas, a este botón que dice sí. Y luego, donde dice mostrar parámetros, revisas que todos estos parámetros estén activos, porque hay algunos que están desactivados de forma predeterminada, generalmente. Ciudad, sexo, fecha de nacimiento, identificador externo. Entonces, mejor activas todos y listo. Con eso, ya estás activando coincidencias avanzadas. ¿Y qué quiere decir esto de coincidencias avanzadas? Que Facebook va a poder leer la información que las personas te dejan en tu página web. Entonces, por ejemplo, si alguien te visita y está utilizando modo incógnito, o tiene algún bloqueador de anuncios, el pixel y la API de conversiones puede que no puedan rastrear a esta persona. Pero luego, si tienes algún formulario o, por ejemplo, en el checkout de tu página web, esa persona coloca el correo, Facebook va a poder leer el correo, porque mira, acá está activo, y ahí ya lo va a poder encontrar. Entonces, coincidencias avanzadas realmente es muy sencillo. Simplemente quiere decir que Facebook puede leer la información que las personas te dejan en tu página web para que puedan rastrear usuarios que inicialmente no habían podido. Y esta es una práctica que sí nos ayuda a vender más. Entonces, voy a colocar acá sí. Y además, es muy fácil de activar. Simplemente vas al administrador de eventos, configuración, sí, activas todos los campos, y listo, ya tienes la primera práctica de Power 5. Vamos a la segunda. Estructura de cuenta simplificada. ¿Qué quiere decir esto de estructura de cuenta simplificada? Que en vez de tener muchas campañas con muchos públicos, mejor tener pocas campañas con pocos públicos para tener una cuenta más simplificada. Y de esta forma, el algoritmo va a poder trabajar mejor. Y acá nos muestra la vieja manera. Mira, varias campañas y estos círculos chiquitos son como públicos. Y mejor, ten una campaña grande con unos pocos públicos también más grandes. Que ahí el algoritmo te da mejores resultados. ¿Y esto funciona? Sí, pero hay ocasiones en las cuales no. Entonces, acá va a colocar depende. Y ya te voy a mostrar algunos ejemplos. Entonces, está la cuenta de una empresa a la cual estoy asesorando con sus anuncios en Facebook e Instagram. Y en los últimos 30 días han invertido 4 millones 231 mil pesos colombianos. Que son más o menos mil dólares. Y una de las claves para que esta empresa esté obteniendo mejores resultados es que estamos simplificando su cuenta. Ellos antes tenían 10 campañas, pero para este presupuesto era demasiado. Entonces, tenían muchas campañas con bastantes públicos. Pero cada público con un presupuesto muy pequeño. Y eso lo que hace es que debilita al algoritmo. Entonces, ahora tenemos únicamente 3 campañas con públicos un poco más grandes. Un mayor presupuesto por público. Y nos está ayudando a vender más. Sin embargo, la simplificación de la cuenta no aplica el 100% las veces. Yo casi siempre la recomiendo. Pero hay un caso en el cual aún tiene sentido crear múltiples campañas. Y es cuando tenemos presupuestos elevados. Después de 100, 150 mil dólares al mes, es necesario empezar a crear otras campañas para mantener las ventas. Y eso también te lo quiero mostrar con este cliente. Esta es una empresa más grande con la cual en los últimos 30 días hemos invertido 318 mil dólares. Hemos vendido 2 millones 740 mil. Y tenemos un retorno total de 8.6. Y como puedes ver, tenemos bastantes campañas. Esto digamos que estaría en contra de la recomendación de Facebook de siempre simplificar nuestra cuenta. Y de hecho, quiero mostrarte el número de campañas activas que tenemos. Entonces lo puedo hacer con este filtro, entrega de campaña activo, aplicar. Y en este momento tenemos 22 campañas activas. Ellos venden en Estados Unidos. Voy a colocar US para que veas todas las campañas de Estados Unidos que tenemos. Son 12, pero además también están vendiendo en Canadá. Y acá también te quiero mostrar. Y en Canadá tenemos otras 11 campañas. Hay una que es US y Canadá. Porque estamos probando ambos. Entonces pues hay una repetida. Pero con esta cuenta, por ejemplo, hemos encontrado que conviene más separar campañas de Estados Unidos y Canadá. Porque tienen divisas distintas. Dólares estadounidenses y dólares canadienses en su página web. Y además tienen márgenes diferentes. Principalmente por los envíos. Entonces para poderlo controlar mejor, estamos separándolo. Te quiero mostrar en los últimos 30 días. Bueno, hemos invertido 318 mil. Pero comparémoslos con los 30 días anteriores. Con este botón. Y mira, en los 30 días anteriores invertimos 174 mil. En estos 30, 318. Es decir, hemos subido 144 mil dólares nuestro presupuesto el último mes. Eso quiere decir que lo hemos subido en 82%. Es decir, casi que lo hemos duplicado. Y ahora te quiero mostrar también nuestros ROAS. Y ha bajado un poco. El ROAS antes estaba en 11. Ahora está en 8. Y esto es normal. Cuando estás escalando, los retornos bajan un poco. Por algo que se conoce como la ley de retornos decrecientes. Cada vez vas a alcanzar usuarios un poco más fríos. Entonces tiene sentido que los retornos vayan bajando. Pero igualmente está bastante bien. Doblamos el presupuesto prácticamente. Pero el retorno únicamente pasó de 11 a 8. Que para esta empresa sigue siendo rentable. Y eso únicamente ha sido posible con esta estructura que está con múltiples campañas. Entonces acá coloquemos depende. Y la excepción son presupuestos altos. Ahí es mejor que ya empieces a crear campañas por colecciones, servicios o mercados. En los cuales te estés expandiendo. La tercera recomendación del Power 5 de Facebook. Es usar siempre optimización del presupuesto de la campaña. Y eso lo podemos ver en esta tercera recomendación. Y consiste en colocar el presupuesto no a nivel conjunto de anuncios. O a nivel público. Que es la opción predeterminada. Sino mejor colocarlo a nivel campaña. Entonces acá tenemos 10, 10, 10. Tres públicos. Mejor una campaña. Con el presupuesto de 30. Y ellos lo van a distribuir entre los públicos. Que mejores resultados den. Y en este caso, por ejemplo, ellos dicen, mira, es esta. Y con esta funcionalidad ya no vas a tener 10 conversiones. Que sería con el presupuesto a nivel público. Sino mejor 15. Porque el algoritmo es más inteligente que nosotros. Y como puedes activar esta funcionalidad. Si vas a cualquiera de tus campañas. Y al momento de crearla. Le das clic a este botón. Acá colocas el presupuesto. En este caso, por ejemplo, están 400 dólares diarios. Y lo que Facebook va a hacer es distribuirla. Entre estos diferentes públicos. Y la verdad, con esta recomendación. No estoy de acuerdo en aplicarla el 100% de las veces. Esta también es un gran depende. Porque la optimización del presupuesto de la campaña. Funciona cuando el algoritmo. Tiene suficiente presupuesto. Entonces, en este caso. Como tiene un presupuesto elevado. Puede distribuir bien nuestro dinero. Pero cuando el presupuesto es pequeño. No me gusta utilizarla tanto. Y de hecho, acá te quiero mostrar un caso. Es este de acá. El primer cliente que te mostré. Como puedes ver. En este caso, tenemos presupuesto a nivel campaña. Pero con estos dos. Lo tenemos a nivel conjunto de anuncios. ¿Por qué acá está a nivel campaña? Porque es una campaña de mensajes. Entonces, pues es más fácil generar mensajes. Ahí funciona bien. Pero incluso con un presupuesto de 11 mil pesos colombianos diarios. Que son 3 dólares. Ahí pues generamos un volumen alto de conversaciones. Funciona. Pero cuando ya estás, por ejemplo. Probando campañas de conversiones. Algo que sucede en tu página web. No es tan sencillo de generar. Entonces, ahí mejor utilizo presupuesto a nivel. Conjunto de anuncios. De hecho, tengo un video en el cual explico. Cuando utilizar presupuesto a nivel conjunto de anuncios. Y cuando utilizar el presupuesto a nivel campaña. La cuarta recomendación es utilizar ubicaciones automáticas. Y eso lo podemos ver en esta sección. ¿Qué son las ubicaciones automáticas? Primero lo primero. Entonces, al momento de crear una campaña. Facebook siempre te pregunta a nivel conjunto de anuncios. ¿En qué ubicaciones deseas que se muestren tus anuncios? ¿Cuáles son las ubicaciones? Todas estas. Si le damos clic a ubicaciones manuales. Podemos seleccionar. Quiero que mi anuncio únicamente se muestre en el inicio de Facebook. O en el inicio de Instagram. O Instagram Stories. Instagram Reels. Digamos que podemos seleccionar manualmente. Donde queremos y donde no queremos que se muestren nuestros anuncios. Y con esta recomendación. La verdad es que sí estoy de acuerdo. Hoy en día prácticamente en todos mis conjuntos de anuncios. Siempre utilizo ubicaciones automáticas. Porque el algoritmo cada vez es más inteligente. Sin embargo. También puedes verificar si esto de ubicaciones automáticas. Te puede estar jugando en contra. ¿Cómo lo puedes hacer? Si le das clic a esta sección. Desglose por entrega. Y luego buscas ubicación. Acá puedes desglosar tus campañas. Como su nombre lo indica. Según la ubicación en la cual se están mostrando. Y casi siempre vas a detectar que tus campañas se invierten en las tres ubicaciones principales. Que son el inicio de Instagram. El inicio de Facebook. E Instagram Stories. Y bueno. Instagram Reels cada vez está tomando una mayor importancia. Pero casi todo siempre va de estas tres. Y si detectas que tus campañas no están vendiendo bien. Y todo se está yendo por ejemplo a Messenger. O a Audience Network. Que son una red de aplicaciones aliadas a Facebook. Como unos juegos donde también sale nuestra publicidad. Ahí podrías excluirlos. Quitas Messenger y quitas Audience Network. Pero la verdad es que el algoritmo invierte muy poco ahí. Acá podemos ver que son prácticamente centavos de toda esta inversión. Entonces es un caso que quería mencionar. Por si lo llegas a ver en tus desgloses. Pero la verdad sucede muy rara vez. Y cuando lo veo. Pues ahí si utilizo ubicaciones manuales. Veamos la quinta recomendación. Y es anuncios dinámicos. Los anuncios dinámicos consisten en que Facebook dinámicamente va a mostrar diferentes imágenes de nuestros productos. Dependiendo de ellos cuáles crean que le puede gustar más a cada persona. Entonces si hay una persona que ellos detectan que le puede gustar más el zapato negro. Le muestran el anuncio del zapato negro. Pero si hay otra persona que le puede gustar el zapato café. Le muestra el zapato café. Por eso se llaman dinámicos. Como que van cambiando dinámicamente para cada persona. Y estos anuncios dinámicos. ¿Funcionan o no? También es un... Depende. Porque no todas las empresas los pueden utilizar. Para poder crear anuncios dinámicos. Tienes que utilizar este objetivo de campaña. Que se llama ventas del catálogo. Y ahí Facebook va a tomar tu catálogo de productos. Tienes que subirlo. Y dinámicamente va a mostrar tus anuncios. Por ejemplo este es el catálogo de esta marca. Y podemos ver los diferentes productos que ya hemos subido. En total tienen 4.400. Y si le damos clic a ver catálogo de productos. Vamos a hacer re dirigidos a otra sección. Donde lo podemos manejar. Esta sección se conoce como el administrador de ventas. Y lo puedes encontrar al final. Mira acá. Administrador de ventas. Y bueno. Ahí puedes gestionar tus catálogos. Pero no todas las empresas pueden subir estos catálogos de productos. ¿Cuáles están habilitadas? Cuatro sectores. Primero. Empresas que vendan productos. Segundo. Empresas que estén en bienes raíces. Entonces si estás en esta industria. Puedes subir un catálogo. También con tus diferentes propiedades. Tercero. Hoteles. También pueden subir catálogos. Por ejemplo con sus diferentes habitaciones o locaciones. Y cuarto. Vuelos. Y ahí pueden subir también los diferentes vuelos que están ofreciendo. Pero por ejemplo una empresa que venda servicios. Una empresa que venda cursos. Una empresa que tenga un negocio físico. No pueden utilizar estos anuncios dinámicos por el momento. Vamos a ver si en un futuro lo habilitan. Entonces eso ya sé que sea un depende. No puede aplicar para todos los negocios. E incluso en aquellos en los cuales sí se pueden utilizar estos catálogos. No funcionan en la totalidad de las veces. Entonces acá voy a filtrar por objetivo. Y te quiero mostrar cuándo utilizamos ese objetivo de ventas del catálogo. El que muestra anuncios dinámicos. Y mira. De las 22 campañas que tenemos activas con esta empresa. Únicamente 4 son de ventas del catálogo. Y si le damos clic acá a ver configuración. También podemos ver que es ese objetivo. Y cuándo utilizamos ventas del catálogo. Principalmente en retargeting. Cuando las personas ya nos han visitado. Entonces por ejemplo. Si alguien visita un producto. Ellos comenden pijamas. Entonces no sé la pijama verde. Y no la compra. Tenemos anuncios dinámicos. Para que luego cuando vayan a Facebook e Instagram. Vuelvan a ver la pijama verde. Y puedan completar el pedido. Ahí funciona bien. Pero con públicos fríos. Personas que no nos conocen. El objetivo de ventas del catálogo. Lo he probado bastantes veces. Y puede dar resultados en algunas ocasiones. Pero no en todas. Entonces digamos que ya no es tan efectivo. Pero con retargeting. Especialmente con personas que han visitado productos. O han agregado el carrito. Tienen que dar muy buenos resultados. Así que como puedes ver. Power 5 no es el santo grial. Para que podamos obtener los mejores resultados posibles. Hay algunas recomendaciones. Que sí nos ayudan a vender más. Pero hay otras que dependen. Y de hecho. El mayor aprendizaje que puedes tomar de este video. Es que no sigas ciegamente las recomendaciones de Facebook. Tómalas con cautela. Porque no todos los anunciantes son iguales. Entonces al final. Lo único que siempre va a aplicar en marketing digital. Es estar haciendo pruebas. Así que bueno. Eso fue todo por este video. Espero que te haya gustado. Que hayas aprendido. Pero lo más importante. Que lo vayas a aplicar. Y te invito a que te suscribas. Porque todos los lunes. Estoy subiendo videos. Sobre cómo vender a través de anuncios. En Facebook e Instagram. Muchas gracias.